Martes, la causa de los sobresueldos. Uy, a los 90. Último descargo para María Julia Granillo Campo. ¿Quién más, Vero? Bueno, estamos hablando del expresidente Carlos Saúl Menem, estamos hablando de Granillo Campo, de María Julia Alshogarag, quizá la nombraste, y de este hombre, Domingo Felipe Cavallo. Seguro lo van a recordar. A ver, el tema de sobresueldos. Es un juicio que arrancó en el mes de marzo y por el que obviamente se ha escuchado en la etapa de alegatos a todos ellos que estuvieron sentados, menos a Carlos Saúl Menem, que siguió todo por videoconferencia. Cada uno de ellos dio algún motivo a la hora de hablar, sobre todo Carlos Menem, que dijo, primero, miren, que no lo sabía del delito, otro dice soy inocente, otro habla de una persecución política. Granillo Campo es el que dentro de todo, en su alegato final, dijo, soy inocente, nunca me enteré del pago de nada, ni de una transferencia del Ministerio de Justicia a la ex Secretaría de Inteligencia, no sé de dónde se sacó ese dinero. A ver, lo cierto es que la Fiscalía está pidiendo penas, miren cuántas penas, y para cada uno de ellos. Para el expresidente Menem, cinco, perdón, seis años. Seis. Para Cavallo, cinco. Para Granillo Campo, cuatro. Y para María Julia Alzobaray, que es la ministra de los 90 que se ha dedicado a acumular juicios, por decirlo de alguna manera. Por ahí se aburre y le gusta recorrer tribunales, porque ya no entiendo. Sí. Bueno, cuatro años. ¿Se la acuerdan? No en la etapa de esa revista con el tapado de piel. ¿Qué tendrá, más juicios o tapados de piel? Y ya no le deben quedar muchos tapados de piel. ¿Vos decís? No, ya está, porque ha tenido que poner bastante dinero, ¿no? Bueno, en lo que la justicia también le ha trabado, ¿no? Sí, algunos consideran que el verbo apropiado sería devolver. Sí. Más que poner. ¿Sabés que? Bueno, sí, es verdad. Son subtilezas. No me saliera el verbo devolver. Gracias, ¿eh? Poner, quise decir. Hay que reírse porque... Sí, tuve que poner hasta su propia perpiedad, ¿se acuerdan, no? Sí, claro. Un petit hotel. Sí. Bueno, el martes que viene vamos a conocer entonces este... Venedicto, final. Vamos a ver qué pasa con estos funcionarios, exfuncionarios, mejor dicho, de los 90 que muchos recuerdos nos traen, ¿no? A todos. Muchísimos.